Piano que acompañas mi tristeza Siempre que te escucho pienso en ella Porque con tus notas me alimentas La esperanza de que vuelva Piano fue a tu lado que bailamos Ya a tu lado nos enamoramos Con tu magia hicimos el milagro Pero en algo hemos fallado Dímelo piano Dímelo piano Tu música me acerca más a ella Me hace recordar cosas tan bellas Sigue sonando Piano yo jamás he vuelto a verla Ojalá estuviera aquí a mi lado Dime por qué andamos separados Por qué fue que nos dejamos Dímelo piano Dímelo piano Suénalo maquito Piano que acompañas mi tristeza Dímelo tú Ajá Piano que acompañas mi tristeza Dímelo tú Dime por qué andamos separados Por qué fue que nos dejamos Piano que acompañas mi tristeza Dímelo tú Yo jamás he vuelto a verla Toca sin parar Hasta que ella vuelva Piano que acompañas mi tristeza Dímelo tú Piano Piano Vamos Piano Fenomenal Piano Dime si algún día la encuentras Que sigo pensando en ella Piano que acompañas mi tristeza Dímelo tú Que podrá calmar mis penas sin su amor Dímelo tú Dime si algún día la encuentro 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 Dime si algún día la encuentro